Hola amiguitos, soy Irene. Hoy vamos a probar el juego Corazón de Melón. Aquí, y seguimos. Yo creo que, como no sé dónde estamos, pues... Y como soy la nueva, pues voy a decir la B. Hola, estoy buscando el regalo principal. Hola, soy yo, Nazario. ¿Necesitas algo? La directora me ha dicho que viniera por mi formulario de definición. Tienes que confirmar mi inscripción, lo ha dicho la directora. Oh, eres nueva, claro, voy a verlo. Le da la vuelta y le mueve entre sus papeles antes de devolver antes de irme. De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario. Veamos, te falta un fotocarnet 25 y 25 de dinero, de formulario. Y lo más importante parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de definición. La tienes que firmar de tus padres. Tienes que traerla también. Gracias. Tampoco es tan grave. Pues yo creo que lo voy a decir la B porque esta es una punta tonta. Yo no... Yo nunca diría la B porque es... Yo lo he preparado todo, ¿estás seguro? Tampoco es tan grave. ¿No? No son más que papeles, después de todo. Lo voy a decir así. Espera un segundo, soy el legal principal, pero no estoy a tu servicio, así que eres tú la que se tiene que encargar de estos papeles. De todos modos, voy a ver si tu formulario no se ha colocado en otra carpeta. Empieza a conseguir las fotos y el dinero. No, este no. ¡Eh, Juanpa y Nene! ¿Todo bien? ¿Pero qué haces tú aquí? Bien, ¿y tú? ¿Cómo que estás aquí? ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces tú aquí? Me he enterado de que te mudabas. Así que he pedido que cambias en el mismo instituto que tú. Pero espero que estés contenta. En serio, bien. Entonces, ¿hace miedo el traslado? Eh, sí, genial. Pero yo todavía tengo cosas que hacer. No puedo decir, Elena. ¿Vas a seguirme durante mucho tiempo? Esta, no. Yo creo que voy a decir esta porque tengo cosas que hacer. Tengo que buscar a dónde me hago la foto. La foto carne y el dinero. Voy a decir esta. Ah, vale. Si necesitas la ayuda ya sabes que puedes contar conmigo. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Mobulario? Me necesitas dinero. Mira, ya he decidido dinero. Qué guay. Oh, pobre. No tiene suficiente. Me ha quedado un poco de dinero. Toma. Mira, voy a decir dónde escribió la foto. Ya he decidido dinero del señor mayor en la ciudad. ¿Eh? En la ciudad. Mir. Iris. Se llama Iris. Hola, Elena, ¿verdad? Mi nombre es... Es Iris. Estoy en tu clase. Hola, yo soy Juan con Irene. Muy bien. Es un video de cinco partidos de moral. Encantada, Juan con Irene. Espero que te sientas a gusto aquí. Nos vemos después. Gracias. Hasta luego. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Oh. Anda, ya has tenido tiempo de visitar el instituto. Es súper grande. Es muy grande, ¿ah? Así que todavía me quedan cosas por ver. Hasta luego. Fíjate para ahí, entonces. Estoy en el orden de decirlo. Es verdad que... Que es distinto a nuestro antiguo instituto. Creo que voy a hacer la A, ¿eh? ¿Quién te da una vuelta conmigo más tarde? ¿Nunca? Más tarde, quizás. Más tarde, quizás. No. Bien. Siempre tengo mis labores. Y me voy a ver si... Hay algún lugar a grabar. ¿Qué hago? Pepe, pepe. Oye, ¿tú eres la nueva? Sí, o... Pues nada, entre tú y el otro nuevo no estamos más. ¿Verdad, chicas? Ja, ja, ja. Hay ambas ya empujándome. Qué pocas agradables. Oh. No, no quiero pastelitos. Mira, que tengo que hacer. Hay que ver. Ay, no quiero conseguir mi cabello. No. Eh, existo en todas partes. Hola, soy la nueva Hola Hola, soy nueva Estoy buscando a alguien que me enseñe esto Ya lo he visto todo Y hola Este no Voy a decir a ver Y Sieve tan amable Tienes pinta de tener Muy mal carácter Yo creo que con esa cara No creo que voy a decirla Nadie te obliga a ver conmigo, niña ¿Y qué? Otra vez, mi tía Eh, cariño Te he estado buscando por todas partes Oye, pero ¿Qué estás haciendo aquí? Y así vestida A ver, yo soy tu madrina Tu gala de la suerte Con esas galas Se va a dar de todo el mundo Nomás, coge este regalo Te ayudará En tu búsqueda de amor El amor Oh, qué bonito es el amor En la búsqueda de aquí Pero aquí Ya se ha ido Un collar No, un collar De perla Ojo, cariño Si me ha olvidado decirte Que lo siento Pero finalmente No podrás Votar tu Inscripción aquí Es una mola, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Me tomas el pelo No es posible Que no me cojan aquí Es una broma, ¿no? Ya digo que Creo que es una broma Ah, lo he adivinado Jaja Qué chiste más malo Creo que tu broma No tiene mucha gracia Jaja, es una broma Me haces el resultado Está un poco malo De ver si está Pero creo que Solo Me he parecido Gracias a mí Jaja Jaja Puedes ver La noche ya Oh En el seminario aquí Yo no te puedo hacer Una foto En un fotón Tal vez Uh No tiene nada más Yo creo que no va a saber Nada más Mierda, no sé El dinero A ver ¿Qué dice Si decimos la vez? Oh Tengo ganas De ser callejero automático Jaja No No me voy a ver Y nada más Jaja Ay, de Dios No Qué pastelito ¿Qué? Ay, Dios Ok Me estoy gastando Y creo que Y algunos me suelen serán así Que ya tengo adaptado Es tú Y te molesto Te calientas Me suena Y esas pintas de matón Se han encogido De hombros Antes de Alejarse Por favor ¿A dónde voy? Entonces Que Avanza O no Este formulario Todavía no he tenido Tiempo de Decimilar Si tu formulario Descripción Está por aquí Así que mejor Pasarte un rato ¿Vale? Puf Déjame ir Vas con eso Te hables más De Que es de papel Nunca te Relajas No eres muy divertido Eso está claro Está Es verdad Que no tengo Una reputación De ser Alguien divertido Debería Hacer un esfuerzo Venga Estoy segura De que cuando quieres Cuando quieres Quieres ser divertido Lo siento No quería molestarte Deberías Comerte un payaso A lo mejor Eso ayuda Y creo que Lo hemos de dejar Por aquí Espero les haya gustado Y nos vemos En En la segunda parte Del episodio 1 Adiós Debería 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 Debería